¡Oh, árbol de Navidad, de verde son sus ramas! ¡Oh, verde y santo en verano, también en el verano! ¡Oh, árbol de Navidad, de verde son sus ramas! ¡Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, how very green your branches! ¡Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, how very green your branches! ¡Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, how very green your branches! ¡Oh, Mary, santo sus ramas! ¡Oh, Christmas tree, oh, Christmas tree, how very green your branches!